¡Papá! ¡Papá! Es asombroso, porque solo son muchos fotogramas con oscuridad en medio de ellos. Pero resulta que hay un defecto en tu nervio óptico. Así que si corremos la película 24 fotogramas por segundo, no ves la oscuridad. ¡Papá! 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 Estoy listo. Se lo llama fenómeno Fai. Ver imágenes estáticas en rápida sucesión crea la ilusión de movimiento, la ilusión de vida. ¡Papá! 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 ¿Cómo te va del otro lado de la alfombra? ¡Papá! 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 ¡Papá!